¿Vamos? ¿Cómo vos? Vamos Hugo No quiero Vichero, no quiero Vichero Tranquilo Eso Surubita la mano No, como tira, que bicho Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, se te va a meter las toscas, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está, chulo No, qué lindo, vichero Vení, vení, vení Vení, 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 agarra Agarra, agarra, agarra Miren Hugo, esa Buena Hugo Vení Vení Mira compa, no, le tenía feo usted Mirá, buena Hugo No, le tenía feo usted, compa Que lindo Las buscó, ¿no? No, las buscó a la vuelta en ahí Hermoso, bicho Hermoso, bicho, bro Esa Ya está, ya Bien, no, las buscó a la vuelta en ahí No, la la vuelta en ahí De la vuelta en ahí La vuelta en ahí